Un joven con bata de médico está en la azotea de un edificio, cuando de repente, hace lo impensado. La película luego se traslada a una clase en una universidad de medicina donde la profesora, Nietzsche, está impartiendo una clase sobre el insomnio. Explica que la afección suele ser causada por el estrés y la ansiedad, y que la mayoría de los casos no duran más de unos pocos días. Sin embargo, también menciona casos raros de insomnio clínico, causado por eventos traumáticos graves, y que puede durar hasta unos pocos meses, e incluso años. Explica que solo después de dos noches de insomnio, el cerebro entra en un completo desorden, pero más de tres noches de insomnio pueden provocar confusión aguda y delirio. En esos casos, el cerebro tiene una percepción de la realidad completamente distorsionada, y esto puede provocar alucinaciones visuales y auditivas. La profesora les cuenta a los estudiantes cómo ella después de unos días sin dormir, se imaginó al conejo de laboratorio hablándole. Los estudiantes se ríen, y la historia rápidamente se traslada a la casa de Jane. Jane es un estudiante de medicina, que acaba de mudarse a casa de su abuela con su hermana pequeña, Jung. Actualmente sufre insomnio, y tiene una rutina nocturna específica. Después de regresar a su hogar, revisa obsesivamente las cerraduras de la casa, estudia hasta las 2 de la mañana, va al supermercado a las 3 de la mañana, y luego prepara comidas para el restaurante familiar hasta las 7 de la mañana. Después comienza su día habitual, y va a la universidad hasta repetir la misma rutina por la noche. Piensa que evitando dormir se aprovechan las 24 horas del día, y no se desperdicia ni un segundo. No obstante, Jane también está ansiosa y estresada, especialmente porque cuida a su hermana pequeña, y a su abuela enferma. También necesita dinero desesperadamente, porque su abuela tiene una deuda de la hipoteca de 22 mil dólares. Jane no puede soportar todo el estrés, así que acude a la profesora Nietzsche, y le dice que planea abandonar la escuela de medicina. Nietzsche sabe que Jane es un excelente estudiante, y no quiere perderla, por lo que sugiere una manera de resolver sus problemas financieros. Le entrega a Jane la tarjeta de una empresa farmacéutica alemana que investiga el insomnio, y paga mucho dinero a las personas que son sujetos de pruebas. La profesora sabe del insomnio de Jane, ya que el estudiante formó parte de su investigación sobre ese tema. Jane se siente atraída por el dinero, por lo que rápidamente acepta la sugerencia, y solicita ser sujeto de prueba. Al poco tiempo es aceptada, y acude a la empresa donde veo un video explicativo sobre la investigación. Resulta que los científicos quieren recolectar queratonina, una sustancia que nos mantiene despiertos, y que se libera desde el tálamo. La queratonina se puede usar para tratar pacientes con muerte cerebral, y solo se libera cuando la persona está despierta, por lo que Jane debe evitar dormir durante un par de días. Asimismo, el proceso tiene tres niveles. Los sujetos de los niveles superiores necesitan permanecer despiertos más tiempo, pero obtienen más dinero a cambio. Cuando termina el video, el director de la instalación, el Dr. Hans, entra en la sala y explica cómo al recolectar queratonina, planea revolucionar el negocio farmacéutico. Le dice a Jane que para participar en el proyecto, necesita un implante de microchip que extraerá queratonina del cerebro. Jane acepta comenzar el nivel 1, a cambio de 3.000 dólares. Después de que el médico le coloca el microchip en el cuello, también le coloca un reloj en la muñeca que medirá los latidos de su corazón, y la cantidad de queratonina que se recolecta. Cuando la cantidad de queratonina alcance el 100%, debe acudir a las instalaciones para que le retiren el microchip. Pero antes de que Jane se vaya, el médico le advierte sobre dos cosas. En primer lugar, como firmó un acuerdo de confidencialidad, no debe contarle a nadie sobre la investigación para proteger a la empresa de la competencia. En segundo lugar, no debe dormir más de 60 segundos bajo ninguna circunstancia. Si lo hace, el microchip puede provocar un cortocircuito y detener su corazón. Él le dice que no se preocupe, ya que el reloj comenzará a sonar en el momento en que se duerma, para poder despertarla a tiempo. Más tarde, Jane está en casa y comienza su rutina nocturna. Parece que el tiempo pasa más lento porque son las 2 de la madrugada y ya está aburrida y con sueño. Además, su nivel de queratonina es solo del 39%. Decide ver cómo está su abuela, pero la encuentra fuera de la cama y tirada en el suelo. Jane se asusta, pero resulta que a la abuela se le había caído la dentadura postiza y la estaba buscando debajo de la cama. Jane se alivia, se ríe y va a darle un masaje a su abuela para calmar sus nervios. De repente oyen el ruido de un coche. Es su hermana June que llega tarde a casa y está con un chico misterioso. Jane se enfrenta a su hermana y le hace preguntas sobre el tipo, ya que sospecha que su hermana está con él. Mientras pelean, Jane rompe el teléfono de su hermana por accidente, por lo que June se enoja aún más y se va. El segundo día del nivel 1 comienza y Jane está en el comedor de la universidad cuando Win, uno de sus colegas, nota el reloj del proyecto y se acerca a ella. Win es un fiestero, por lo que siempre está despierto, y por eso también decidió inscribirse. Jane le advierte que no deberían hablar sobre la investigación, ya que firmaron un acuerdo de confidencialidad, pero Win luego le explica que otros estudiantes también forman parte de este. Sin, una famosa bloguera de belleza, y Peach, un gamer impopular que está enamorado de Sin. Pronto, los otros dos estudiantes se unen a ellos en la mesa y comienzan a hablar sobre la investigación. Peach tiene sospechas sobre la empresa, sobre todo porque morirán si se quedan dormidos, pero Jane rápidamente lo regaña, y dice que solo necesitan permanecer despiertos para sobrevivir. Aunque son personas muy diferentes, los cuatro rápidamente se unen y se agregan en las redes sociales. Además, Win desarrolla sentimientos por Jane. Los relojes de todos están casi completos, por lo que acuerdan ir juntos a la empresa y quitarse los microchips. Mientras tanto, todos continúan con su vida normal. Sin comienza a transmitir en vivo, Jane ayuda en casa, Win se va de fiesta, y Peach juega videojuegos y acecha a cine en línea. Apenas pasa un día, y todos sus relojes están al 100% por lo que visitan la empresa para que les quiten los chips, y se van a gastar su dinero. Peach compra artículos para videojuegos, Win compra un reloj caro y un acuario. Sin va a un esteticista, y Jane paga una parte de la deuda. Más tarde, se encuentran en una bolera donde se divierten. Sin les cuenta que notó que alguien la acosaba desde que comenzó la prueba, y sospecha que es alguien del proyecto. Nadie la toma en serio, y empiezan a debatir si continuar con el nivel 2. Todos necesitan más dinero por lo que deciden hacerlo, y crean un grupo en línea para apoyarse mutuamente durante el proceso. Mientras se divierten, Jane se levanta para irse porque tiene que cuidar a su abuela, y Win deja a Sin y Peach juntos, ya que sabe que al joven le gusta la muchacha. Peach es extremadamente tímido y apenas habla con Sin, quien todavía está preocupada por el acosador. Peach le dice torpemente que tenga cuidado, ya que hay muchos psicópatas por ahí, y porque él se preocupa por ella. Sin se da cuenta de que le gusta, y se burla de él antes de tomar un taxi. Mientras tanto, Jane está estudiando en casa cuando su hermana llega tarde una vez más. Sin embargo, esta vez Jane le regala un teléfono nuevo que compró con el dinero del proyecto, como forma de disculparse. Todos los estudiantes tienen una vida más dura de lo que pensamos. Mientras Jane se disculpa con su hermana, Win entra a su desordenada casa que está llena de libros, y apenas le dice una palabra a su padre. Sin tampoco tiene una buena relación con su familia, quienes la obligan a ser estudiante de medicina a pesar de que prefiere estudiar comunicación. Esa es la razón inicial por la que estaba estresada, y calificó para el proyecto con su insomnio. Por la mañana, todos los estudiantes van a las instalaciones y continúan el nivel 2. El Dr. Hans explica que tendrán que evitar dormir más tiempo, y que el tiempo necesario es diferente para cada uno. Les dice que basándose en sus actuaciones anteriores, espera que su nivel de queratonina alcance el 100% en 5 días. Los estudiantes no están tan seguros de continuar hasta que Hans les ofrece 15 mil dólares. Luego vemos que los cuatro estudiantes apenas están conscientes. El reloj de pitch comienza a sonar al quedarse dormido durante unos segundos, mientras Win camina medio consciente por un pasillo, y no puede enfocar su visión. Entra a una cancha de baloncesto apenas manteniéndose en pie, y su reloj está solo al 44%. Win incluso comienza a tener alucinaciones auditivas. Imaginando como uno de los jugadores le susurra burlándose que su mamá hizo lo impensado. Después de imaginar esto, ataca al jugador y le da un puñetazo en la cara. Por suerte, sus compañeros logran calmarlo, y pronto toma conciencia de lo que le rodea. Jane tampoco puede seguir el ritmo, ya que revisa las cerraduras 10 veces seguidas. También se siente irritada con su hermana que toca la guitarra, por lo que las dos pronto se pelean. John sospecha del comportamiento de Jane, y de la forma en que consiguió dinero para comprarle un teléfono nuevo, por lo que exige respuestas. Jane miente, y dice que consiguió un trabajo a tiempo parcial como tutora, pero John no le cree. Se pelean, y Jane se va, pero su hermana encuentra la tarjeta del proyecto en su escritorio. A la mañana siguiente, Jane apenas está despierta, y está haciendo la autopsia de un cuerpo durante la clase. Mientras corta, alucina que la persona tiene la cara de su abuela, y grita delante de todos. Mientras tanto, Sin apenas camina por los pasillos de la universidad, y su percepción está distorsionada. También nota que otros estudiantes tienen los relojes, y se ofusca. Los cuatro estudiantes privados de sueños se reúnen en el comedor, y sus relojes están parados en un porcentaje bajo. Aunque está cansada, Jane nota que los niveles de queratonina de Wynn son al menos un 10% más altos que los del resto. Ella concluye que su porcentaje es mayor porque hace ejercicio, y que el movimiento corporal probablemente afecta los niveles de queratonina. Entonces los estudiantes hacen un plan. Van a la casa de Peach, y hacen una fiesta en la que nadan en su piscina, y beben refrescos azucarados. Después de divertirse mucho, Wynn conversa con Jane. La joven admite que lo único que hace es estudiar y cuidar a su abuela, mientras Wynn solo se va de fiesta. Cuando él le pregunta sobre sus padres, ella se queda callada, y de repente tiene recuerdos del asesinato de sus padres. Jane rápidamente cambia de tema, pero notan que Peach está quedándose dormido. Sin piensa en una solución creativa, y le depila el vello de las piernas para despertarlo, pero Wynn tiene un plan aún mejor. Prepara cócteles con pastillas estimulantes que robó de la farmacia de la facultad. Jane le advierte que uno de los ingredientes puede ser contraproducente, pero Wynn cree que esta es la única forma de no quedarse dormido. Los jóvenes beben el preparado, y la pasan genial. Sin, Wynn y Peach empiezan a bailar, pero Jane se queda quieta porque está mareada. Todos se preocupan porque ella no muestra ninguna reacción cuando de repente, comienza a bailar como si no hubiera un mañana. Todos se lo pasan genial, y Jane incluso besa a Wynn, dándole un poco de falsas esperanzas. Después de un rato, Sin está en el baño lavándose la cara cuando comienza a alucinar que tiene un grano. Cuando sale del baño, escucha el sonido de su voz proveniente de la habitación de Peach. Dentro de la habitación, Sin ve docenas de sus videos reproduciéndose simultáneamente en la computadora de Peach. También ve fotografías de ella colgadas en el techo encima de su cama, y de repente alucina un rostro aterrador de ella riéndose en el espejo, tras lo cual inmediatamente se desmaya. Su reloj comienza a sonar, y todos entran a la habitación tratando de despertar a Sin. Sin embargo, notan que no tiene pulso, y Jun comienza a darle reanimación cardiopulmonar. Mientras esto sucede, Peach llora y Wynn le grita porque es un raro, afirmando que es su culpa que Sin se esté muriendo. Todos intentan desesperadamente salvar a Sin, y afortunadamente, se despierta en el último segundo. Como se trataba de una situación estresante, todos sus relojes se llenan en un instante. No obstante, después de lo sucedido a Sin, nadie quiere continuar así que van a tomar su dinero, y juran no volver a entrar a la empresa nunca más. Finalmente recuperan sus horas de sueño, y continúan con su vida normal. Unos días más tarde, Peach se acerca a Sin e intenta disculparse, explicándole que solo la acosaba porque le agradaba, pero sin amenaza con llamar a seguridad, y pone fin a su amistad. Al mismo tiempo, la profesora Nietzsche critica a Jane porque sus notas bajaron. Jane dice que no tuvo tiempo para estudiar debido a la investigación, y Nietzsche le aconseja que deje el proyecto. Jane le informa que acaba de renunciar, por lo que la profesora le da un discurso motivador, diciéndole que tiene que concentrarse en estudiar ahora, y que tendrá la oportunidad de ganar dinero en el futuro. Luego, Wynn se acerca a Jane y la invita a un concierto. No obstante, la joven le dice que no está interesada, ni en el concierto, ni en salir con él. Jane está demasiado ocupada, por lo que no busca una relación en este momento. Después de ser rechazado por Jane, Wynn va a un bar para disipar sus penas, pero no puede quitarse de la cabeza el beso de Jane. También descubre que su padre tiró las cosas viejas de su madre. Wynn se enoja y se enfrenta a su padre, pidiéndole una explicación. Su padre no quería que se quedaran atrapados para siempre con su recuerdo, pero el joven se enoja mucho, y le dice a su padre que si él desea puede olvidarla, pero él no lo hará. Entonces Wynn le dice a su padre que el hombre solo tiró sus cosas, para olvidar que no pudo salvarla en primer lugar. Wynn dice que si fuera su padre, nunca se habría rendido y habría salvado a su madre. Mientras tanto en la universidad, Jane ve a una ambulancia que transporta el cuerpo de un estudiante recién fallecido. Nota un reloj del proyecto en la muñeca del estudiante y se asusta. Cuando llega a casa, ve otra imagen horrible. Su abuela se cayó al suelo y ha sufrido un derrame cerebral. Lleva a su abuela a un hospital donde también llega John, pero tarde. Jane le dice que tienen que trasladar a su abuela a otro hospital porque no pueden pagar este, pero John le da una bolsa de papel llena de dinero y con el logo de la empresa. Jane le pide a su hermana que se dé la vuelta y ve un chip en su cuello. Se pelean y John se va mientras Jane va con la enfermera a ver cómo está su abuela. Luego, Jane vuelve corriendo a casa y ve que su hermana no está allí. Va a la empresa y encuentra al Dr. Hans insertando otro chip en John. Jane amenaza con llamar a la policía, pero Hans le recuerda que firmó un acuerdo de confidencialidad y luego la chantajea. Si quiere quitarle el chip a su hermana, debe persuadir a sus otros amigos para que continúen con el nivel 3. Las hermanas salen del hospital y se reúnen con los muchachos. Si los tres no lo hacen, Hans no le quitará el chip a John incluso si ella llega al 100%. A Peach y a Shin no les gusta la idea y no están dispuestos a volver a arriesgar sus vidas. Sin dice que es una mala apuesta porque arriesgarán cuatro vidas para salvar una, pero Wayne le recuerda que Jane fue quien le salvó la vida y que se lo debe. Aunque Jane comienza a suplicar, Sin se va y Peach la sigue poco después. Wayne es el único que quiere ayudar y promete estar para las hermanas. Más tarde, las hermanas cuidan a su abuela en el hospital y se abren la una a la otra. John se disculpa y dice que no estaba pensando con claridad. Jane la consuela y ambas hermanas se toman de la mano, preguntándose cómo sobrevivirán al nivel 3. Al mismo tiempo, Sin está en casa haciendo una transmisión en vivo, cuando comienza a recordar los buenos momentos que tuvo con los otros estudiantes. Peach también está repasando viejos recuerdos y comienza a llorar, lamentando cómo actuó con la persona que le gusta. A la mañana siguiente, Jane, Jun y Wayne llegan a la empresa, pero ven cómo Peach ya los está esperando. Cambió de opinión y ha decidido ayudar a las hermanas. Pronto, Sin también ingresa a las instalaciones y dice que no quiere estar en deuda con nadie. Los cuatro comienzan juntos el nivel 3, pero Jane ha ideado un plan. Después de que les ponen el chip, acuden con la profesora Nietzsche, quien los ayudará durante el experimento. Los coloca en la antigua sala abandonada de su padre y les da una sustancia para mantenerlos despiertos. Asimismo, les dice que usen el intercomunicador si quieren más ayuda y pronto los deja solos. Pasan unos días y todo el mundo está bien, pero al sexto día las cosas se desvían rápidamente. Todo comienza con Peach, que comienza a tener alucinaciones auditivas y escucha disparos desde la otra sala. Wayne también está alucinando y ve a su madre muerta acercándose a él en el pasillo, mientras Jane imagina a su hermana sangrando, por lo que comienza a resucitarla. Jun comienza a consolar a su hermana, a persuadirla de que está viva y uno por uno, los estudiantes comienzan a tomar conciencia. Pero en el baño, Sin se mira en el espejo cuando empiezan a aparecer un millón de granos en su cara. Rompe el espejo y luego comienza a culpar a Jane por el daño a su piel. Sin se vuelve grosera y comienza a criticar a todos, diciendo que Wayne está desesperada por llamar la atención de Jane y que Peach es un psicópata. Wayne se enoja con Sin mientras Peach intenta calmar las cosas. Wayne luego se enoja con él y le dice que nadie quiere ser amigo de un perdedor raro. Provoca a Peach y pronto empiezan a pelear y nadie puede calmarlos. Jane se asusta, por lo que utiliza el intercomunicador y le pide ayuda a la profesora. Nadie responde así que sale de la habitación y comienza a buscar a Nietzsche, pero en una de las habitaciones descubre cómo Nietzsche los ha estado observando desde las cámaras de seguridad y siguiendo su progreso. Jane también encuentra documentos de audición para un actor, que luce exactamente como el Dr. Hans. Resulta que Nietzsche contrató a un actor para que se hiciera pasar por médico mientras ella dirigía toda la operación. La profesora encuentra a Jane husmeando, por lo que el estudiante rápidamente huye con sus amigos. Mientras se resbala y cae por las escaleras, Nietzsche la observa desde lo alto, acercándose lentamente a su víctima. Jane logra escapar a la habitación donde todos están peleando y comienza a llamar a la policía, pero no hay señal. Nietzsche luego los encierra en la sala y les dice que les quitará los chips una vez que alcancen el 100%. Luego de esto, Jane rompe todas las cámaras y le dice a Nietzsche que nunca recibirá sus microchips porque vendrá a matarla. De repente, Win se queda dormido y la alarma empieza a sonar. Aunque los demás intentan salvarlo, él no se despierta y en cambio sueña con su madre fallecida. El reloj de Win llega a cero segundos, lo que significa que ha dormido más de un minuto. Todos lloran porque no pudieron salvarlo. Nietzsche recibe una notificación de que uno de los estudiantes ha fallecido, por lo que ingresa a la sala para tomar su cuerpo y quitarle el chip. Sin embargo, mientras lo hace, él se levanta y la golpea en la cabeza. Los estudiantes la engañaron. Encendieron las cámaras a propósito para que Win pudiera inyectarse una sustancia que provoca un paro cardíaco temporal. Planearon que ya que no pueden escapar, al menos pueden fingir su muerte y llegar a la habitación de la profesora. Cuando Nietzsche se levanta del suelo, Jane le pregunta el motivo de su brutal experimento. Luego, la profesora abre una cortina y muestra a su antiguo amante, Jed, que está en coma. Es la misma persona del principio de la película que cometió lo impensado. Era un estudiante de medicina que tenía alucinaciones graves, porque estaba experimentando con la privación del sueño. Nietzsche era su novia y desde entonces ha estado intentando revivirlo con queratonina. Ella les explica a los estudiantes que se preocupa por ellos y que nunca tuvo la intención de hacerles daño. Nietzsche también ha estado recolectando queratonina de su propio cuerpo, por lo que muestra las heridas de su cuello a los estudiantes. Sin embargo, nadie cree que tenga buenas intenciones, por lo que ataca a Jane y le inyecta Valium. John y Wynne intentan salvarla, mientras Pichy sin lucha contra la profesora que también intenta clavarles la aguja. Wynne le da reanimación cardiopulmonar a Jane, pero no se despierta y permanece inconsciente incluso después de que pasa un minuto. Mientras tanto, después de una larga pelea, se engolpea la cabeza de la profesora con un teclado y salva al joven de ser inyectado. No obstante, Jane todavía está durmiendo y June llora sobre su cuerpo, golpeando el corazón de su hermana con un puño. De repente, Jane se despierta y todos se sienten aliviados. Aunque nunca reciben el dinero para el nivel 3, los médicos les quitan los chips y continúan con su vida normal, que ahora es aún mejor. Wynne arregla las cosas con su padre, quien promete traerle todas las cosas de su madre, mientras su hijo llora en su hombro. Sin sigue siendo una celebridad del internet, pero estudia comunicación en lugar de medicina. Wynne y Jane están saliendo y Peach dejó a un lado los videojuegos y ha decidido vivir con sus amigos en el mundo real. Lo más importante es que todos eligieron dormir como una roca, sabiendo que les espera un futuro brillante. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.